Este último domingo, ocho familias lo perdieron todo, luego que sus viviendas fueran consumidas por el fuego. En el asentamiento humano, las brisas de Jaguay, distrito de Subtanjaya. Las personas afectadas denunciaron que no reciben apoyo por parte de la municipalidad, por lo que han tenido que pasar la noche a la interperie. Nos encontramos en el distrito de Subtanjaya, en esa zona, allí se produjo un incendio, afectando a ocho familias aproximadamente. Lamentablemente, como observamos en imágenes, estos son los balones de gas que se encontraban al interior de una de estas viviendas. Felizmente no reventaron, porque la situación aquí se hubiera empeorado, luego que a los alrededores existan casas de material precario. Ya son doce del día, más de las doce, y no tenemos ningún apoyo de la municipalidad. Hemos vuelto a venir a hablar con la gerencia, porque el señor alcalde no se encuentra. Nos dicen que él está gestionando la municipalidad en el gobierno regional, pero sabemos que no es mentira. Dicen que el señor alcalde, pero por nosotros sabemos que el señor alcalde no se encuentra acá. Nos están engañando, nos están mintiendo. El señor alcalde se encuentra en Lima, y ellos nos engañan diciendo que están allí en el gobierno regional. Le venimos que aunque sea que por ayuda humanitaria, que sean sus trabajadores, aunque sea que puedan organizarse y darnos una botella de agua porque no tenemos nada, y nos dicen que ellos no tienen por qué explicarnos de qué o de dónde van a sacar la ayuda. ¿Quién le dijo eso? ¿La gerenta? La gerenta. ¿Así no es? ¿Ustedes se sienten burlados? ¡Claro! ¡Burlados por esto! ¡Claro! ¿Cómo nos va a dar esto? ¿Cómo nos va a dar esto? ¿Cómo van a abrigarse en esto costal? ¿Ese prácticamente ha sido el mensaje que ustedes han presentado? ¡Claro! ¡Ese es el mensaje de nosotros! ¡Ese tiene de cuenta que vamos a meter a nuestros hijos como unos animales y amarrarlos acá para protegerlos del frío! ¿Qué los va a proteger esto? Los vecinos denunciaron que la Policía Nacional los discriminó cuando ellos acudieron a esta dependencia a solicitar seguridad, debido a que fueron víctimas de los delincuentes en el momento del incendio, y temían que en la noche vuelvan a ser víctimas de estos fascinerosos. Y el señor en tal Ciguas, ¿no? Ciguas, el policía Ciguas. Se nos puso todo malcriado a decir, bueno, así con palabras oeses que no se pueden repetir, pero prácticamente así, nos votó a todos, ¿no? Y para prueba tenemos el video de las personas que hemos tenido ahí. Porque así es lo que dijo, va el c*** con c***. Madre dijo, así dijo a ser policía, Ciguas, que no tiene su placa que es P y dice Ciguas. Mira, agua, todo para arriba, agua, 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 agua.